Yo, tengo Calderón, los manos, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero, ¿dónde voy? Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao'. Con mi gato activao', ustedes todos me lo han dao'. Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida. Villalandrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como opina, si fuera cardiodoma, nos daban conspiración, la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto a tempos. Y yo no soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!